Nuestro compañero Edwin Núñez a las 7 de la noche nos da a conocer que ingresó Denise Maradiaga. Él salió con golpes y fracturas en su columna al ser atropellado por un vehículo en la colonia El Carrizal de Comayagüela. Media hora después, Melvin Gustavo Flores recibió una apuñalada cerca del hígado por otra persona con la que discutió en el barrio La Bolsa de Comayagüela. A las 8 de la noche ingresó Jimmy Leopoldo Sauceda Ramos con intoxicación alcohólica desde el sector de la colonia Suyapa, también de Comayagüela. A las 8 y media, Alex Arafat Zelaya fue apuñalado por una persona de nombre Rómulo, quien discutió en el sector de Sabanagrán en Francisco Morazán. A las 9 de la noche ingresó Félix Marcio Colindres, quien fue atropellado cuando se cruzaba la calle por un vehículo que se dio a la fuga en el Chahuite, carretera Adalí, El Paraíso. A las 9 y media también se reportó el ingreso de Samuel Flores, salió con fracturas al chocar con otro jugador en un partido de fútbol en la colonia El Sauce de Comayagüela. A las 10 de la noche, Juan Carlos Caldera fue apuñalado dos veces en su costado por una persona con la que discutió en una cantina en la séptima avenida de Comayagüela. Johnny Bustillo ingresó atropellado cuando se cruzaba la calle en estado de ebriedad en el sector de Comayagüela, le ocurrió el hecho. A las 11 de la noche, ingresó Iván Rodríguez, salió con golpes y fracturas al ser arrollado cuando se cruzaba el semáforo en el sector de la primera avenida de Comayagüela. A las 11 y media, ingresó Rosa Carolina Vallejo, salió con golpes y fracturas al ser embestida por un vehículo frente a una distribuidora de repuestos de Comayagüela. A las 12 llegó Luis David Ayala, él aparentemente se quiso suicidar cortándose las venas y al colgarse de una viga en el sector de la colonia La Cañada de Comayagüela. A las 12 y media, ingresó Obdulio Flores, quien chocó de frente contra un vehículo cuando se conducía en estado de ebriedad en su motocicleta, por lo que se recupera en estado grave. Esto ocurrió en el Zamorano Francisco Morazán. A las 2 de la madrugada, llegó Eduardo Zelaya, él salió con fracturas cuando estaba jugando en el sector de la colonia Quesada de Comayagüela. A las 3, Jorge Alberto Velázquez salió con golpes y fracturas también cuando fue atropellado en el anillo periférico frente a la colonia San Francisco de Comayagüela. Esta es la cobertura de nuestro compañero Edwin Núñez, los últimos ingresos registrados en el Hospital Escuela, en la capital de la República, el más importante de nuestro país.